buenos días amigos hoy estamos con Pachi hola amigos, ¿cómo están? media hora después, oigan Pachi, yo, Bernadette, Pauti y Manolo, estamos yendo a estas horas de la mañana a un escape room, pero venimos a comprar agua fue interesante amigos, porque Pachi ya había llegado por mi, pero yo no estaba listo porque estaba terminando de editar el video que ya está arriba, y pues nada, así la vida acá la andosa, ya llegamos pero solo Pachi y hemos llegado llegamos sanos y salvos, Pachi nos chocó gracias a Dios, seguimos esperando a los demás y nada, a Pachi le da miedo, le da pavor que no salgamos o sea, que nos ayuden, ya sabes o que nada más no podamos, con ayuda que nos digan brother, saben que les abrimos ya pero sigamos a poder, hola, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás? adelante, pasen, pasen vuelve a repetir lo que estabas diciendo ¿qué estabas diciendo? le pregunta, ¿te puedo grabar? ¿puedes salir en cámara? ¿sí? ¿te da pena? no, X no, ¿qué? Pachi estaba preguntando ¿qué Pachi? ¿qué niveles hay? no hay niveles todos están igual de difíciles exactamente, Pachi, tú sí sabes sí les estoy diciendo es real, es real que Pachi tiene mucho miedo no nos ayudes déjame morir ¿por qué te no ayudamos nada? neta, estemos muy... que nos deje morir ya llegó la primera después de Pachi es lo más pero ya ni lo van a morir muchas veces y sí, es ahí o sea, ya sabes los supercrímenes algún día les voy a contar la historia de Pachi y Bernadette ay Dios mío ay Dios mío este es el equipo nosotros somos los indicados mamá, no, 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 quién sabe pero Pachi y creo que ninguno ha entrado jamás a un escape room solo yo y lo que ellos no saben es que yo soy pésimo para los escape rooms pero Pachi dice Pachi dice que quiere ser el líder ah, porque tenemos que escoger un líder ¿quién quiere ser el líder? Andolo no no, la verdad bye Paulina yo voto yo voto porque Paulina sea la líder sí ¿quién quiere que Paulina sea la líder? como vos ya obviamente no podemos grabar adentro pero al final les explico y les cuento y x pero desaynos suerte yo creo que vamos a salir bien Pachi lo duda Manolo no tiene ni idea se acaba de levantar G está igual Paulina está toda pues ella es la ella es la líder del equipo y pues Bernadette Bernadette nos deja el celular lo logramos amigos yes yes Manolo no aportó ni un carajo yes no es cierto la verdad Manolo es un genio Manolo quiero hacer todos mis escape rooms contigo dale yes 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 Paulina parece que está desnuda pero no amigos está todo oscuro y teníamos que ir con estas antorchitas así me acaban de dar un premio especial porque no les puedo contar bueno si les puedo contar no no les puedo contar bueno x solucione algo sin necesidad de pistas fin y dice que nunca nadie había hecho eso me siento especial hola Manoli que amo Manoli venimos a Merci a comer porque ni Bernadette ni yo hemos desayunado la verdad ya se me estaba olvidando grabar amigos perdón pero Paulina me lo recordó vean esto burrata con longaniza de Valladolid tostadas de atún y croquetas de papa gracias todo lo pidió Paulina ahorita vamos a pedir nosotros me acaba de pasar algo super raro primero que nada acaba de recalcar que después de comer con mis amigos vine a la casa me puse a trabajar un rato y luego me dormí porque tenía un dolor de cabeza de verdad horrible hace de verdad muchísimo tiempo no me dolía tanto la cabeza yo creo que fue el calor hoy el calor estuvo asqueroso aquí y me la pasé muy mal me desperté me puse a ver rica famosa latina y ya pero lo que les quería contar fue que nunca en realidad checo el grupo de whatsapp que tengo con mi familia grande mis primas mis tíos etc solo lo checo en las noches antes de dormir o de repente en la tarde si tengo algún momentito para checarlo porque normalmente siempre mandan memes siempre son chistes siempre son cadenas de oraciones o yo que sé el grupo de mi familia acerca como que mis hermanas mi mamá mi papá o sea si lo checo constantemente por aquello de que no sé si algo pasó o yo que sé y hace ratito entré al grupo de mi familia y vi que una de mis tías la hermana de mi papá mi tía Faride puso un video de mi abuela Faride mi abuela falleció hace ya no bastante no hace un chingo pero ya tiene sus añitos y vi el video y me quedé en shock como se te puede llegar a olvidar de alguna manera el timbre de voz de una persona entonces escuchar a mi abuela me shockeó me shockeó muy cabrón porque te das cuenta que es un video que no sabías que necesitabas tanto en tu chingada vida me quedé no sé como que me dio paz fue un sentimiento muy raro llevaba yo años años sin escucharla porque antes pues nunca no es como que la grabáramos muchísimo o no yo no tenía un iphone en ese momento para hacer un video o sea no no nadie no grababas no había nada por qué grabar o sea no y ya simplemente no sé la muerte es tan cabrona y no quiero mal viajarlo se los juro pero te pones a pensar en cómo de repente un día estás y luego no o sea y cómo a lo mejor ahorita recibe la llamada de una persona y uno nunca sabe cuándo va a ser la última llamada que tú contestes y eso también me lleva al punto que les contaba hace ratito en mi instagram hace unos meses le escribí a la mamá de nude un muy amigo mío que falleció hace igual unos años varios de ustedes lo conocieron me dicen nude y le escribí a la mamá para preguntarle a la señora cómo estaba cómo estaba su esposo cómo estaba la familia de gustavo y me dijo que como mamá lo que ella no soporta o que incluso cómo me dijo o sea literalmente me dijo sigo esperando el momento en el que vuelva a sonar mi celular que yo lea el nombre Gus contestar y escuchar su voz el cómo me decía mamá o sea el timbre de voz de nude diciendo mamá o sea desde que esa señora me dijo eso les prometo que no hay vez que yo no le contesta a mi mamá el teléfono de una manera bien porque siempre era como que qué pasó estoy ocupado y creo que todos hacemos eso no es que seamos groseros con nuestra familia pero todos somos de alguna manera o al menos yo medio histéricos con nuestras familias con nuestros hermanos con nuestros papás con lo que sea sin embargo con nuestros amigos todo bien todo paz todo cool hey qué onda cómo estás y está cabrón cómo uno nunca sabe si es la última vez que esta persona te va a marcar por teléfono uno nunca sabe si después de esa llamada algo va a pasar y luego te van a hablar y te van a decir oye pasó esto qué pedo entonces de verdad no los quiero mal viajar no quiero arruinarles el día la noche yo que sé nada más quédense con eso quédense con eso y contesten bien el teléfono o más bien no dejen las cosas pasar no dejen las cosas pasar solo hay dos personas en la faz de la tierra que vendrían a comer a una gasolinera literal esas dos personas somos Marti y yo o sea literal me habló y me dijo ya cenaste y le dije no te gustó qué hacemos qué a dónde vamos a cenar yo dije unos taquitos yo dije pues algo decente unos taquitos y yo le dije que el otro día me bajé aquí y que había comida rica o sea como que se veía la verdad es que yo he comido aquí en esa acera les juro les juro no es broma se ve bueno está rico nos vamos a bajar veo que hay pollo hay purecito es como un kentoki ya sabes hay como unos fijoles y un arroz algo así eso es como que cubano no sé que sea debe ser como como es como africano como africano sí claro como de Nueva Orleans como algo así vean eso les estoy diciendo es como un kentoki pero no es kentoki tiene hasta sus sándwiches de pollo ya les mostré lo que compré el otro día porque antes para secar agua del garrafón tenía yo este que tenías que pompearle de que un chingo disculpen mis platos pero o sea estaba de que súper pesado si Manolo con trabajo lo hacía Bernadette igual Gerardo batallaba todo el mundo era horrible entonces me compré este que nada más le picas aquí y o sea le picas y literal cae el agua y ya how amazing agua súper fresca y con ese dato curioso me despido voy a editar esto rapidísimo porque mañana tengo que madrugar y tengo que irme a un lugar tengo un desayuno con una amiga y pues ya llegué a la casa están estas mujeres acá la otra está por allá corriendo gracias por ver el video espero que tengan un bonito día o bonita noche cuídense mucho de mis beautiful muffins I love you and I love you hardcore bye bye y y y y y y y y